Bueno amigos, Shiba Inu, ¿tú crees que podría llegar a un centavo? ¿Es solamente mito o realidad? Empezamos Advertencia, warning, este video que vas a ver aquí es solamente un video de entretenimiento y dando mi propia opinión de lo que vas a ver aquí Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video Ahorita vamos a ver y analizar un poquito aquí Shiba Inu para ver cómo está hoy día Ahorita todavía se mantiene en 50.7413 que ha subido 1.7% Se encuentra en el puesto número 52 y ha bajado porque antes estaba en el 40 por ahí andaba en el 38, 39 pero su market cap ha bajado muchísimo Muchas de las personas que han invertido en Shiba Inu se están desanimando porque ellos ya quieren que llegue ese precio a un centavo Pero amigo, eso no va a ser así También hay muchas predicciones que encuentras ahorita aquí en YouTube que muchos de los YouTubers pues hablan también de la moneda y dicen ahí el precio y mencionan el precio de un centavo, cinco centavos, diez centavos Creo que lo último que vi fue de 15 dólares que podría subir a todo eso Solamente son supersticiones y predicciones que uno está dando Nosotros mismos sabemos que para que pudiera llegar a ese precio costaría bastante Si tú crees en esta moneda, si tú ya invertiste en esta moneda Tú solamente detiene, cuando tú estés listo de retirar, retira Tú no tienes que estar esperando ese monto y esos años para que pueda llegar a ese precio Cuando tú veas ya ganancia que te ha dejado por todo lo que tú has invertido Y recibiendo también cinco veces más lo que invertiste O diez veces más lo que invertiste Es bueno Tú solamente decide cuándo tú vas a retirar O cuánto tiempo tú vas a detener la moneda Yo por ejemplo, cuando llegue a un precio que yo necesito Si no llega a un centavo en el transcurso de tres años Entonces lo que ya haya llegado Si yo ya saqué bastante en ganancia Yo me conformo con eso ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar bastante en los proyectos que yo tengo Así amigos, que siempre, siempre inviertes también lo que estés dispuesto a perder Y ahorita como vemos la gráfica de un día Hemos visto subidas, hemos visto bajadas Que no vemos mucho color en rojo Se ha mantenido la mayoría en las últimas 24 horas en verde Una de las altas que estuvo aquí pues solamente fue de 5.076 Y ahorita se encuentra más o menos en el precio de 5.07422 Que todavía está arriba con 1.7% Pero si hoy día tú te decides a invertir en esta moneda Que tal vez no hayas comprado o no has invertido todavía Ahorita tú puedes encontrar esta moneda En la mayoría de los exchanges que ahorita hay en el mercado Uno de ellos pues es Crypto.com También la puedes encontrar por Trust Wallet Utilizando Uniswap Y también otros exchanges que ya la tienen También Bitmark Dependiendo donde tú vivas Dependiendo el país donde tú vivas Y dependiendo los exchanges que estén disponibles En donde tú vivas Siempre haz tu propia investigación Al momento que vayas a invertir en una moneda Si tú quieres invertir por ejemplo Hoy 100 dólares le quieres meter a esta moneda Mínimo recibirías la cantidad de 13 millones de monedas O sea son bastantes Son bastantes que tú tengas Para cuando llegara un precio que tú hagas Que tú ya hagas 10 veces más lo que tú invertiste O 20 veces más de lo que tú invertiste O si tú esperas a que esta moneda llegue a un centavo O menos de un centavo Etcétera Tú solamente sabes hasta cuándo vas a detener esta moneda Si tú no estás conforme con tu moneda Si ves que no estás haciendo ganancia De aquí a un año Y ves que se ha mantenido todavía ahí Entonces solamente espera hasta que llegue lo que tú invertiste Entonces retírate Muchos de las personas pues se están enojando Y también se están desesperando Porque han invertido también bastante dinero Siempre invierte amigos lo que tú tengas Cuando una persona invierte también muchísimo dinero Pues tal vez pueda también recibir más ganancias Todo es dependiendo también Cuánto uno está invirtiendo en sus monedas Pero si tú tienes tu moneda Si quieres retirarla cuando ya suba O de una subida y hagas ganancia Lo puedes hacer Pero tienes que estar atento a las 24 horas Cuando llegue ese momento Estás ahí mismo listo para retirarlo rapidito Esto es por segundo Si tú te pierdes en ese segundo que cuando subió Entonces vas a perder esa oportunidad Hay que estar atento a las 24 horas Si estás deteniendo tus monedas Hay mucha información ahorita en las redes sociales Que tú puedes leer en inglés, en español Sobre las predicciones que han dado los profesionales Se dedican a hacer todo esto Entonces ellos están poniendo ahí sus posts Y que están también prediciendo cada año Cuánto podría llegar Nosotros sabemos que posiblemente podría pasar O no podría pasar Dependiendo cómo vayan también las monedas Lo mismo pasó también con Bitcoin Con Dogecoin, con Ethereum Empezaron así Y entonces ahorita dónde están En 5 años, 8 años Dependiendo cuándo empezaron Ha subido bastante Pero ahorita las criptomonedas Es totalmente diferente Hay muchísimas criptomonedas Ahorita mismo En CoinMarketCap solamente están listadas Ahorita más de 11 mil monedas Y siguen saliendo más O sea que El mundo de las criptomonedas En este año Es grandísimo Es bien grande Están saliendo nuevas monedas También hay muchas oportunidades Para que uno pueda invertir Y sacar ganancias Dependiendo lo que tú vayas a hacer Con tus inversiones Siempre haz tu propia investigación Y siempre trata de buscar Un poquito más Para que tú sepas Cuál te conviene O cuál no te conviene Si tú crees que esa moneda Pues es un engaño Es scam Pues entonces no la compres No te metas ahí Y pásate a otra moneda Siempre, siempre invierte Y también siempre esté buscando Lo que a ti te convenga No lo que la otra persona te diga O no lo que todo el mundo Te está diciendo Lo que a ti te convenga Y también lo que tú creas Que te pueda dar ganancia A corto o a largo plazo Pero Shiba Inu Todavía se mantiene aquí Para mí Es solamente esperar Esperar ese momento Y si tú te has decidido A esperarte unos 3 años 5 años 10 años Adelante Como siempre lo he dicho Si estás jovencito todavía Espéralo No pierdes nada Solamente 100 dólares Que hayas invertido O lo que tú hayas invertido Déjalos ahí Ya sabremos con el tiempo Para ver cómo uno va De todos modos amigos Ese centavo Yo creo que lo veo posible Puede ser en un par de años Un mínimo 5 años Vamos a ver Pero yo creo que sí Va a venir Yo creo que sí Va a venir bien pronto Con todo lo que se está hablando Con todo lo que se va a hacer Con esta moneda Va a poder llegar a ese Así que deténganlo amigos No la vendan Al contrario Estén haciendo stocking Para que así puedan recibir Más monedas Y se vayan también Acumulando más Y vayan recibiendo Un poquito más Nos vemos pronto amigos Víctor Caraveo See you soon guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!